En mi patinete, burlando cada esquina, como un trigo, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar. Perdiendo el tiempo, mirando el mar, te dio una casa sombrina, que madre vistió, con ternura y una almohada, que hablaba y sabía, de mis sueños de sed de cura. Tengo un canario, mamá, que el viento tenía la suena, oyendo el viejo venido, con el radio de cabrera. Tengo un canario, mamá, que el viento tenía la suena, oyendo el viejo venido, con el radio de cabrera. Tengo un canario, mamá, que el viento tenía la suena, oyendo el viejo venido, con el radio de cabrera. Tengo un canario, mamá, que el viento tenía la suena, oyendo el viejo venido, con el radio de cabrera. Tengo un canario, mamá, que el viento tenía la suena, oyendo el viejo venido, con el radio de cabrera. Tengo un canario, mamá, que el viento tenía la suena, oyendo el viejo venido, con el radio de cabrera. Tengo un canario, mamá, que el viento tenía la suena, oyendo el viejo venido, con el radio de cabrera. Tengo un canario, mamá, que el viento tenía la suena, oyendo el viejo venido, con el radio de cabrera. Tengo un canario, mamá, que el viento tenía la suena, oyendo el viejo venido, con el radio de cabrera. En la mano se fue de casa por primera vez, y con que, ¿de dónde fue? Gracias.